¡Muy bienvenidos! Y hoy te voy a mostrar cómo cambiar los sonidos en tu tablet neftel. Por lo primero podemos aplicar 100 ajustes, después de eso bajamos la lista y abrimos pestaña sonido. A ver, aquí bajamos un poquito y abrimos primero 100 tono de llamada del teléfono. Bueno, y aquí podemos elegir nuestro tono de llamada cuando por ejemplo está llamando alguien de nosotros, pues aquí elegimos el tono. Aquí podemos escucharlos y cual os gusta pues aceptáis. Después de eso iremos a sonido de notificación predeterminado y a face igualmente con sonido de notificación. Y aquí más abajo aceptamos. Y sonido de alarma igualmente añadís lo que os gusta. Y de esta manera como podemos cambiar nuestros sonidos en nuestro tablet. Muchos que esperan este video. Dejad un like en un comentario. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!